hola hola familia buenos días qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo bueno como podéis ver estoy en pepco que voy a grabar los todas las novedades así de ropita que tengan y nada espero que os guste el vídeo que se entretenga no olvidéis suscribirse al canal y nada para adentro familia por aquí hay esta sudadera larguita es bastante larga viene con botones de estos gordetes con bolsillos por aquí capucha como podéis ver puñitos en los puños y tiene así un acabado redondeado por la parte de los laterales y es calentita por dentro mirar tiene felpita por dentro es calentita y estaba la talla de la s a la l esta sería una l una l yo creo que llega hasta la xl quizás ahí tiene bolsillos mirar que no los había visto tiene bolsillos en los dos lados y cuesta 15 euros mirar familia por aquí hay estos pantalones mira os voy a poner aquí para que los veáis mejor estos quedan súper bonitos la verdad es en color beige con este tipo de tejido con bolsillos no llevan en trabillas para los cinturones ni nada tienen aquí como estas pincitas lo que si tienes botón y cremallera bolsillos y tiene la cintura elástica vale no sé si lo podéis ver que esto es como una goma elástica estos cuestan 12 euros y la talla no lo pone porque es la etiqueta nueva ya sabéis que la etiqueta nueva no pone en qué talla empieza y en qué talla acaba pero bueno esta sería una 42 y luego por aquí tenemos estos de aquí con este estampado de pata de gallo super invernales mirar quedan así como anchitos por la parte de aquí de la cadera tienen bolsillos también cinturita elástica botón y cremallera y este sería una talla 44 pero es bastante amplia y cuestan 12 euros de esta tenemos también lo que es la parte de arriba el blazer mirar por si os queréis hacer pues todo el traje completo digamos y quedaría así es el mismo estampado tiene estas solapitas larguitas bolsillos que son decorativos vale no no hay bolsillo y no tiene forro no tienen forrito está cuesta 17 euros y está así que pone la talla va de la s a la doble xl aquí hay estos jerseys larguitos o vestiditos de punto son la verdad que bastante abrigaditos calentitos está en este color marrón café un marrón sin marrón así clarito vale con el cuello en en uva ahora que es bastante mono y luego está en este color beige mirar la diferencia entre uno y otro y está también en color verde verde botella mirar y son bastante larguitos yo creo que llegan no por el tobillo entre entre la rodilla del tobillo así como a medias estos cuestan 15 euros y hay dos tallas la sm y la l xl este sería una sm como como podéis ver vale esta creo que es una sm también si una sm no son tallas completitas me acabo de dar cuenta de que la beige que os enseñado que estaba por detrás no es igual es una rebequita así abierta vale mirar es el mismo tejido todo exactamente igual pero esta es como una rebequita abierta y también larguita esta cuesta 15 euros y está cortado esto no hay otra por aquí así que no sé deciros las tallas y hay estas camisetas de manga corta con la manga así caída tipo japonesa y dobladillo en la manga y tienen aquí como un bordadito de unas rosas unas flores cuesta 6 euros y las tallas van desde la s a la doble xl está aquí concretamente sería una talla l y por encima hasta la xl y la doble xl vale y hay estas de aquí también manguita corta con cuello en v tienen aquí como una rosita y son de manga corta así en este color rosa apagadito estas cuestan también 6 euros y van de la s a la doble xl esta sería una doble xl pero para ser una doble xl la verdad que no la veo tan grande luego por aquí mirar hay estas falditas que son de de pana vale son de panita y vienen con abiertas por aquí por delante un poquito como podéis ver y son midi también vale llegan pues entre la rodilla y el tobillo vale para llevar con botitas y tal está bien vienen con bolsillos cremallera botón y trabillas para los cinturones y por detrás vienen con dos bolsillos está abierta sólo por delante y esta cuesta 10 euros y la talla va de la s a la doble xl también está aquí sería una talla l luego por aquí hay estos 6 así de puntito mirar en este color verde es un jersey normal básico de punto con cuello redondito esta sería una talla m cuestan 11 euros y van de la s a la doble xl esta sería una talla m que bueno también serviría para una l es completita la talla luego como novedad de vaqueros tenemos estos de aquí que son vaqueritos así normales vale por abajo son así como más estrechitos pero no llegan a ser del todo estrechos y tienen como detalle son de tiro alto vale y tienen como detalle esto aquí que es como un lacito con una tela de estampado de animal que ahora se lleva tanto y le da un toque diferente cuestan 15 euros esta sería una talla 38 pero ya os digo que no pone las tallas entonces esta sería una 40 40 40 vale no no dice 40 36 40 no dice las tallas donde empiezan y donde acaban como los etiquetas antiguas que sí que ponía pues empieza bueno como las que os he enseñado por aquí está por ejemplo esta de aquí veis que aquí pone empieza en la s y acaba en la xxl pues hay en algunas que no que pone simplemente la talla de la prenda que tú estás mirando no pone ni donde empieza ni donde acaba la talla luego mirar tenemos por aquí esta blazer que viene así arrugadita la que es la en la manga vale que viene arrugada por dentro vale y está rebajada costaba 17 y esta se queda a 9 esta sería una talla xl vale los bolsillos se tendrían que abrir y es un tejido así sueltecito no lleva forrito ni nada ahora que estos vaqueritos también nuevos normales y corrientes vaqueritos los podéis llevar con la manga así de mano bueno la parte de abajo como dobladita o así rectos como queráis estos cuestan 12 euros y aquí sí que lo pone por ejemplo empiezan una 36 y acaban una 40 y perdonad empiezan en una 38 y acaban en una 44 vale esto de aquí sería una talla 44 luego hay estos ejercicios de aquí de punto también por 11 euros están muy monos porque tienen luego la parte de aquí del como no sé cómo mirar pero lo bajo que os lo enseño mejor aquí abajo como esto como un poco más agullonado vale que le da un poco de forma con la manguita así anchita como podéis ver y este tipo de cuello que a mí este tipo de cuello me gusta muchísimo cuesta 11 euros y va de la s a la doble xl en color beige y mirar qué combinación más mona el jersey con el pantalón luego por aquí hay estas camisetas que vienen así como con bordeguito por aquí que pones ya dos cuestan 9 euros van de la s a la doble xl esta sería una talla l y vienen con la parte de atrás un poquito más larguita como podéis ver y redondeada luego la manga viene con el dobladillo vale cosidito y estas la verdad que son súper ponibles te la pones con unos tejanos una blazer por encima por ejemplo esta misma blazer que habéis visto por aquí así unas tejanos y ya vas informar pero arregla voy a ponerlo os decía lo voy a poner por aquí porque os quiero enseñar que por detrás van estos jerseys en color negro mirar qué monos habéis visto son así como semi transparentes de puntito y tienen estas formitas así como de gotitas o no sé cómo decirlo la verdad que le dan un toque especial vale viene toda por detrás todo así vale y vienen con cuello así en nube en color negro cuestan 12 euros y van de la s a la doble xl esto aquí creo que le ha puesto alguien porque no me cuadra que sea su sitio pero bueno yo lo dejo donde estaba luego hay estos jerseys así de cuello alto también de puntito por 12 euros van de la s a la doble xl y tienen el cuello pues así anchito y alto larguito vale podéis dejar así o lo pueden yo creo que mejor darle así como la vueltecita por 12 euritos y luego también hay estas sudaderas que estas también a mí me gustan mucho son como muy ponibles mirar súper monos así a rayitas en un color marrón chocolate y vienen aquí con un corazoncito bordado vale por dentro son de felpitas son calentitas como podéis ver y estas cuestan 12 euros y van de la s a la doble xl esta sería una talla xl vale está bastante archita luego por aquí hay estas camisetas así básicas en color gris de algodón normales como unos bodys con cuello redondito cuestan cinco euros y van de la s a la 3 xl vale y estoy por llevarme una porque tengo un jersey en granate que me gustaría combinarlo pues así como con una básica con un pantalón negro tejano negro una base con cinturón y luego el jersey ponérmelo en el cuello así dado vuelta y creo que puede quedar bien no sé estoy dudando lo que pasa que el cuello lo veo como demasiado abierto para mi gusto y sobre todo para llevar sin nada por encima ahora que empieza el frío pero no se puede que me la pruebe y no cuesta cinco euros vale color gris y luego hay por aquí estos pantalones tipo chándal pero ganchitos por la parte de abajo mirar veis tienen luego también esto aquí por aquí para apretarlo si queréis en la parte de abajo y vienen con bolsillitos con cinturita elástica y no son calentitos vale bueno son no quiero decir no llevan la felpita por el interior luego esto es para salir a caminar por la playa o por así a dar un paseí total pues está muy bien cuestan seis euros la talla va de la s a la doble xl se te sería una talla l ahora que son muy monos luego por aquí hay estos jerseys calentitos el tejido la tela es como muy finita pero es como abrigadita es como muy calentita vale en gris con rayitas blancas cuello redondito veis este cuello ya me gusta más así más recogidito cuestan seis euros van de la s a la 3xl este sería una talla m y luego por la parte de abajo llevan como si como si saliera una blusa por debajo vale va pegadito enganchado y luego por aquí tenemos a 10 euros los botines estos que salieron tan de moda el año pasado con pelito en el interior bueno el año pasado y el anterior creo que también y este año creo que también se van a llevar bueno en fin así vale por 10 euros van de la 36 a la 41 hay estas rebequitas que son de pelito de un pelo súper suave yo me acuerdo que tenía un jersey de este tipo de pelo hace ya muchos años y era súper suavecito bueno es que es súper agradable vale viene con la manguita así como un poquito abullonada con tres botoncitos grandotes y con cuello en v vale está en este color y luego está en este color beige con los botones en marrón cuesta 12 euros va de la de la s a la l este también sí exactamente igual luego hay estas camisetas así de manga corta ahí a ver si puedo ahora mirar que son este tipo de tejido así como un poco arrugadito de manga corta luego aquí tienen como un fruncidito lo que pasa que no sé si lo vais a apreciar como un fruncidito aquí en la parte del pecho y con cuello en v estas cuestan 6 euros van de la s a la 3x y luego tenemos por aquí estos otros mirad la manga viene así cuesta 9 euros va de la s a la doble xl luego tenemos por aquí estas bebequitas mirad y luego tenemos por aquí estas bebequitas mirad vale estas vienen abiertas no tienen botones ni nada y luego tienen el detalle en la manga de los botoncitos así dorados que esto se llevaba mucho hace años y ahora se vuelven a llevar y vuelven así abiertas esta cuesta 10 euros va de la s a la l esta sería una talla s y luego tenemos por aquí estos rositas que son igual que los veis que os he enseñado pero en color rosa vale tienen aquí los botoncitos veis como se abre pues también cuesta 9 euros de la s a la 3 a la 2xl y luego hay estos que son iguales mirad que vendrían a ser así con un poquito de fruncidito así en la manga cuello redondo bastante abierto también bueno para mi gusto evidentemente y luego tienen el cordón aquí abajo para poder apretar la parte de abajo si os gusta y para darle también así como un detalle este cuesta 6 euros va de la s a la 3xl y está en este color gris está también en color rosa en este color rosa de aquí y en color verde ya veis que son como un poco jaspeaditos tanto el verde como el gris como el rosita aunque en el rosa no se aprecia tanto pero sí también es igual luego los otros que os he enseñado en color beige y en color rosa también están en este color verde kaki veis son exactamente igual con los botoncitos por aquí y estos cuestan 9 euros también de la s a la 2xl y luego de color verde tenemos también estos de aquí que son unas rebequitas mirar que monas este color verde es un poco diferente mirar el otro es este más clarito y si es un color verde un poquito más oscuro viene con botoncitos en dorado y cuello así en v tacto es súper súper agradable la verdad de todos los que os he enseñado el tacto es muy agradable cuesta 9 euros también va de la s a la l luego por aquí hay estas camisetas así básicas son camisetas básicas normales lo que tienen así como un detalle aquí de estos tres botoncitos que le dan un toque y el dobladillo este aquí que le dan un toque diferente pero vamos la camiseta es muy básica y muy normalita cuesta 6 euros va de la s a la doble xl este sería una talla m para que os hagáis una una idea y luego tenemos por aquí estos pantalones mirar así con estampado de animal animal print lo que pasa que no me gustan porque parecen como gastados no sé si los veis parece como que están gastaditos vale el color es como mirar como si ya tuviese aquí 100.000 lavados no sé no me acaban de gustar tiene aquí como unas pincitas y son de tiro alto cuestan 10 euros van de la s a la doble xl y luego hay este otro también estampado de animal con cinturita bueno son el mismo patrón vale que las otras con las pincitas por aquí y también están así como un poquito acabado como de gastado no sé si es que bueno claro evidentemente que serán así pero no sé me hubiese gustado que fuesen colores más vivos pero para gustos colores cuestan 10 euros van de la s a la doble xl también también han traído estas mochilas así como para deporte vale se abren por aquí con con esto para abrirle la boquilla por aquí la boca o el agujero más grande digamos tienen cremallera en el interior cuestan 10 euros y luego tienen bolsillito aquí fuera y tienen aquí estos bolsillitos transparentes para poner pues la botella de agua o lo que traes por 10 euros y luego ahí estás así en color verde mirar voy a poner aquí para que la veáis esta tiene así como un poco más más como para salir tiene un acabado brillantoso no sé si lo apreciáis como brillante y bueno se abren también así con cordón el cordón este ha sido más mono y esta no tiene ningún tipo de bolsillos en los laterales ni nada esta cuesta 11 euros vale y luego han traído estos bolsos mirar color negro así en acabado pelipiel tienen este tipo de cinturón tienen este tipo de cinturón o de cintura o de no de de correa digamos por 10 euros vale y ahí estén veis mirad por 12 euros así grandote se cierra con con botón y luego dentro lleva un estuchito mirad así pequeño para guardar las cosas así que quieras que queden más protegidas vale en color beige también un acabado polipiel y cuesta 12 euros he dicho creo sí 12 euros hay conjuntos de chándal así como de de antelina mirad con este tipo de tejido y está en la parte de arriba la sudadera bueno hay diferentes tipos hay esta que viene con los bolsillos tipo canguro en la en la capucha tiene estas cintas para apretar este cuesta hay que no llega a ver este cuesta 9 euros va de la S a la doble XL vale la parte de arriba y luego el pantalón que vendría a ser así por abajo así con bolsillitos cinturita elástica pantalón también cuesta 9 euros también va de la S a la doble XL y está en este color de aquí el pantalón en este color de aquí vale están todos igual si en negro en este color gris topo en este color beige como a salmonado en color morado estos cuestan todos 9 euros y luego la parte de arriba así que van un poco diferente hay ese tipo de canguro que os he enseñado primero luego hay este que es igual pero que pasa una cremallera por medio vale va con cremallera y el bolsillo pues como que se parte por la mitad cuesta 10 euros también no está 9 está 10 va de la S a la doble XL luego ahí está otra que va con cremallera pero sin capucha en color clarito vale con bolsillitos también y esta cuesta esta cuesta 10 euros también va de la S a la doble XL y luego ahí está que es igual que esta que os he enseñado con bolsillitos con cremallera y capucha que también cuesta 10 euros y va de la S a la doble XL también bueno familia pues eso ha sido todo que os ha parecido espero que os haya gustado que por lo menos os haya entretenido y que os sirva de utilidad nos vemos pronto chao